What the fuck is that? Baja esto y se baja todo Ponle la caja mía Es que quiere decir mierda No, no, es por maravilloso No, no, es por maravilloso Ah, está muy grande Es fácil Se va a arreglar No, no, es por maravilloso Arrepéntalo bien que había ¿Sabes como que pague? Como es el juego mecánico de la peli No, ya la bajamos Tarda, regresa el otro Se regresa Ya sé que No sé porque siento como que cuando ciende la mano tengo que saludarlo Ah muy buena Oh mira que bueno Es todo bueno Pues bueno Para el próximo video Vamos a tener un partido de fútbol Así es Narado Properri y por su servilleta Juan Escarcha Claro no piensen Que vamos a tener una producción De tercera dimensión Y vamos a pasar el partido de Barcelona Contra Manchester No 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 Si no solo es un partido jugado por unos amigos Y el cual le grabé Y pues le pasé a Ferri para que Pudiera hacer su voz y grabara Y ya saben Para grabar un partido de fútbol Que juegan unos cuates Así que bien Eso es todo lo que les quería decir Ya pueden irse si quieren A coger Pues síganme en mi Twitter Para que sepan lo que estoy haciendo En los últimos días Y en la escuela Y en el primo Escarcha Y en el video de la idea Y les doy Follow back Ya saben Eh Muy les agradezco Lo que les quería decir Y nos vemos la próxima vez que Cuando vayamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!